Sus huellas Con nosotros en el día de hoy A la gente a favor de lo bueno Quien es una institución Que se acaba de formar Para conocerlos un poquito más Y ver como nosotros podemos ser parte de ellos De alguna manera Con nosotros tenemos a la señora Sofía Esteves Y al señor Pedro Figueroa A quienes le damos la bienvenida Buenas noches Gracias, buenas noches Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas Muchísimas gracias Este es su programa La verdad es que desde que nosotros Escuchamos por primera vez Esto fue un boom Todo el mundo llamándose por teléfono Prendan la radio Prendan esto Corre, busca Vivian llegó con un periódico Busqué en la web Y escuché la homilía Que no lo había escuchado del cardenal La verdad fue que Fue un boom entre nosotros Y por eso están aquí Porque hace tanta falta cosas como esta ¿No es así Vivian? Así es Yo quisiera saber ¿Qué es a favor de lo bueno? ¿Y quiénes lo conforman? ¿Cómo surgió todo esto? Mira, como bien ustedes decían Es una organización Que se ajusta al canon El sistema jurídico de la iglesia Conformada con la finalidad De integrar la sociedad En la búsqueda de soluciones Al respecto del efecto De los medios de comunicación De sus contenidos En las familias Principalmente en los niveles más vulnerables Los niños Y los ancianos Y los ancianos ¿No? En virtud de que son un medio multiplicador Y culturizante Pues es interesante velar Porque lo que ellos difunden Contribuye a que haya una mejor sociedad Que se pueda proyectar a partir de los contenidos de los medios Una mejor sociedad ¿Quiénes forman la fundación? Bueno, la fundación Está originalmente Formada Por un grupo de personas Que somos todos laicos Pero la cabeza nuestra Es Hasta ahora Ha sido El padre Es el vicario De la pastoral De la familia Es quien verdaderamente Está al frente de nosotros Claro De la mano maravillosa Con todo el apoyo Siempre de nuestro cardenal Quien nos ha dado No solamente todo el apoyo Sino que se ha convertido En un abanderado De a favor de lo bueno Es quien verdaderamente Ha dado todo el empuje A que se haya tomado Esta iniciativa Que la vicaría tomó Así surge A través de la vicaría episcopal De la pastoral Familia y vida Y es una institución Que aunque es Católica Porque nosotros Tenemos nuestra base Ahí Ahí es donde reside Estamos con los brazos Y las manos abiertas Para que De ninguna manera Se entienda Que es algo excluyente Sino Todo lo contrario Es un centro De acopio De buenas voluntades Donde todos podemos dar Lo mejor que tenemos Y donde queremos Que se vayan uniendo Todas las fuerzas posibles No importa de donde vengan Siempre que estén A favor de lo bueno ¿Cuáles herramientas Está usando O va a usar La institución Para comenzar A hacer ese cambio? Mira Partiendo del hecho De que es un espacio De encuentro Entonces Hemos creado Medios Electrónicos Para juntar Las personas De una y otro lado Los medios La audiencia Y que en ese encuentro Pueda haber intercambio De me gusta No me gusta Me sirve No me sirve Y en función De ese intercambio Conclusiones Entonces ¿Es una página web? ¿Cuál es la página? La web es un medio De observación Tenemos también Lo que llamamos nosotros Nuestra Medio de inteligencia Que es donde Grabamos los contenidos O digitalizamos Hay una especie De observatorio O sea Está grabando contenidos Y revisando Que tiene Está haciendo un archivo De materiales ahí Que se difunden Y que luego Pues se revisan En función De las observaciones Que haga la audiencia Pero hay una página web Donde entramos A votar Vamos a decir A favor de lo bueno www.afavordelobueno.com Y allí entramos Y opinamos Ahí encuentras Información de la entidad Ahí encuentras El vehículo Para participar Como ciudadano O como medio Ahí encuentras La facilidad Para hacer Observaciones De el impacto Que a tu juicio Están teniendo Los medios En el proceso De culturización De la nación Y ese tipo De informaciones Cuando nosotros Hablamos de medios Hablamos de muchas cosas Hablamos de medios Hablamos de televisión Hablamos de radio Hablamos de web Hablamos de prensa Revistas ¿Qué vamos nosotros O qué van ustedes Porque ya yo me siento parte Déjame decir Eres parte ya ¿Qué van ustedes a controlar Que es simplemente controlar Tachar lo que nos sirva Premiar lo que se sirva ¿Cómo es la estrategia? Hilda, fíjate que interesante Si a favor de lo bueno Es un espacio de encuentro En realidad Quienes se controlan Son los Que interactúan Los medios Y su audiencia Nosotros ofrecemos El espacio Para que ellos Puedan encontrarse E intercambiar informaciones Entonces, bueno ¿Qué va a controlar La sociedad? El efecto Que ellos Entiendan Indeseable Que se está produciendo A través de los medios En la familia ¿Qué va a premiar La sociedad? El efecto positivo Que a través de los medios Se está creando En la familia Entonces Nos quedamos nosotros Como un canal Como un canal No somos Los que sancionamos No somos Los que Escogemos y premiamos Porque eso limita El potencial Que tiene Este proyecto O sea que el mismo productor Debe darse cuenta La gente le va a decir Mira, si tú estás haciendo Buen trabajo O no estás haciendo Buen trabajo Pero ahí viene Una preocupación Que yo tengo Si de repente Ya estamos tan contaminados Que no sabemos discernir Entonces al productor No le va a llegar Que hizo una información Totalmente limpia Me encanta Me encanta esa inquietud Porque fíjate Los medios No le va a llegar a la información Y no le va a llegar a la información Gracias.